¿Y por qué habrían grupos que no quieren que la CAMP dé a conocer su testimonio y eventualmente eso implicaría que hayan atacado a la gente de Televisión Nacional? Mira, nosotros conocemos perfectamente la zona de Yovyo. Están operando grupos que están ligados a las forestales, forestal minico, forestal arauco. Y ellos, estas forestales, le dan trabajo y con estos recursos potencian a estos grupos para ir en contra de aquellos movimientos, el movimiento mapuche, que están reivindicando y tienen una reivindicación legítima de los derechos de los territorios ancestrales que están ahí contra las forestales. ¿Y quiénes conforman esos grupos, Juan? ¿Quiénes conforman esos grupos que dices tú que trabajan bajo el alero de las forestales? Hoy día hay dirigentes, connotados dirigentes, hoy día hasta están siendo candidatos, muchos de ellos candidatos en varias, digamos, en el caño reservado, a difícil, o sea, en distintos cargos. Bueno, ellos tienen una directa relación con la forestal y los antecedentes que hoy día iban, por ejemplo, con esta acusación. Usted me señala, Juan, entonces, que hay grupos, según su versión, estamos conversando con Juan Pichún, lonco de la comunidad Temulemu, militante vocero de la CAM, que hay grupos amparados, según sus palabras, por empresas forestales, conformados también por gente del pueblo mapuche, que estarían trabajando para defender esos intereses y no la causa reivindicatoria de su pueblo. Así tal cual, así tal cual, o sea, hoy día hay, bajo el alero de las forestales se están armando grupos, inclusive grupos que están siendo armados por las forestales para ir en contra del movimiento mapuche que está reivindicando los territorios que están en manos hoy día de las forestales. ¿Y ustedes, como CAM, han tenido la posibilidad de enfrentarse con ellos? ¿Cómo? ¿Ustedes, como CAM, han tenido la oportunidad de enfrentarse con ellos? ¿Los conocen? ¿Saben dónde operan? ¿Esa información está en poder de las policías? Mira, tengo entendido que hace un par de semanas atrás, un par de días atrás, el encargado de la macrozona sur se reunió con estos personajes que son operadores de las forestales, que son mapuche y no mapuche, que están vinculados, digamos, al servicio de las forestales. ¿Quién es? A ver, ¿quién no quiere? O, por supuesto, obviamente, también la gente de la ucha derecha, que, a ver, ¿quién es el grupo que no quiere que la CAM, digamos, entregue su opinión en un canal público, dándose ideas políticas, digamos, porque, digamos, los medios, los medios, digamos, de la ucha derecha, lo único que han hecho con la coordinadora Arauco Mayeco es endominenciarlo, ensuciar nuestra lucha. Y ellos nos van a permitir que hoy día el Héctor, que, bueno, es el líder, digamos, de la organización, o sea, que hablemos todos en relación cuál es nuestro proyecto político, cuál es nuestra propuesta que le entregamos nosotros a las comunidades y cuál es, bajo qué principio nosotros vamos a actuar, bajo qué tenemos, nosotros tenemos, lo que le llamamos a nosotros, tenemos un principio ideológico, tenemos, tenemos, le hemos entregado a nuestra gente, digamos, norma, hemos normado, hemos dado las normas mapuche para que la gente actúe en forma correcta, como apoyando en la reconstrucción del pueblo de Nación Mapuche, aportando en el conocimiento, aportando en el... Al final esto es... Al final, mira, esto es una... Nosotros, es una pelea de 23 años, cuando nace la CAM, nace con dos frentes. Un frentes es la lucha contra las forestales y el otro es contra el latifundio. Ese es nuestro campo de acción, podríamos decir, a las forestales a las que queremos expulsar, que se vaya, que no siga, digamos, no siga dañando nuestra tierra, no siga dañando el listo fin. Monguén, eso es lo que nosotros estamos... Lo que hemos planteado como coordinador de la Búsqueda. Estamos conversando con Juan Pichún, lonco de la comunidad Temulemu, militante vocero de la CAM, en esta oportunidad, a propósito de lo hecho ocurrido durante este fin de semana, que terminaron con un camarógrafo de Televisión Nacional, Esteban Sánchez, con heridas de bala y la pérdida de uno de sus ojos, y también con el periodista Iván Núñez, también con una herida en un brazo y un vehículo que está... Bueno, las imágenes han sido bastante elocuentes, del poder de fuego en el cual fue interceptado lo que ellos, Iván Núñez, ha denominado un ataque terrorista. Quiero decir también que Francisco Guijón, director ejecutivo de Televisión Nacional, viajó a la zona y dispuso que el camarógrafo tuviese una pensión vitalicia y se hizo cargo de la acción judicial contra quienes resulten responsables de este hecho que ya se está comenzando a investigar. En la causa que ha presentado Televisión Nacional y en el relato de Iván Núñez, se señala, comillas, pasamos por un lugar en que al parecer estaban celebrando un cumpleaños y Yaitul bajó el vidrio para saludar, que era Héctor Yaitul con quien estaban pactando la entrevista. Durante el trayecto pasaron nuevamente por el lugar donde se desarrollaba la celebración, pero fueron detenidos por un grupo de desconocidos señalándoles que estaban muy molestos. Le indicaron que habíamos ingresado a su territorio sin solicitar autorización. La situación se tornó tensa. Núñez les indicó que habían entrevistado Héctor Yaitul y que teníamos su autorización. Pero eso no aplacó su molestia argumentando que Yaitul era de Osorno y no de ahí. Estaban muy enojados e incluso señalaban que cruzarían un vehículo en el camino para impedirnos el paso. Esto es parte de lo que relata Iván Núñez en la acción judicial. Por eso le preguntábamos a Juan Pichún, ¿se conocían de estos grupos que no creen en el liderazgo de Héctor Yaitul? Y ahí nos contaba que habrían grupos que trabajan para las forestales, que estarían compuestos por mapuches y no mapuches y que estarían ellos haciendo este tipo de actividades.